...previsional argentino, que proporciona a su vez el Ministerio de Trabajo a través de AFIP y la ubica la provincia de San Juan en el podio de las provincias con mayor índice de recuperación de empleo registrado en el país, obteniendo una variación interanual desde agosto del 2020 con respecto a agosto del 2021 de un 6,7% de incremento, muy por encima de la media nacional o del promedio nacional que está en el orden del 2,1%, inclusive muy por encima del resto de las provincias, no solamente del país, sino de la región de Cuyo. ¿Cuál es la lectura que se hace, Gerardo? ¿Cuáles fueron las causas, digamos? A ver, nosotros hacemos una interpretación, bueno, primero analizamos cuáles son los rubros en donde más ha crecido el empleo registrado. Primero porque estamos hablando de empleo registrado, la provincia de San Juan no ha incrementado su planta de trabajadores, por lo tanto esto tiene que ver con una recuperación de empleo en el sector privado. Y haciendo justamente ese análisis, son aproximadamente 5.000 nuevos puestos de trabajo, el rubro que más ha crecido es el rubro construcción y seguido justamente del rubro explotación de minas. Por lo que nosotros estamos, el análisis que hacemos es que tiene mucho que ver con la obra pública que se está desarrollando en la provincia de San Juan, donde el 25% de su presupuesto se invierte en obra pública, por una decisión del gobernador Sergio Uñaz, que ya es política de Estado, digo, esto de destinar la mayor parte posible del presupuesto a obra pública. Y ubicándose en la provincia de San Juan, en la provincia que en proporción a su presupuesto más invierte en obra pública. Ahí podemos enumerar, digo, 48 vacios en construcción, 6 hospitales en construcción, caminos, puentes, escuelas, fábricas de paneles solares, diques, digo, todo eso hace que aquellas empresas adjudicatarias de estas obras justamente sean las que han tomado ese empleo, ¿no es cierto?, y han incrementado sus plantas de trabajadores, entre otras cosas, además de las líneas que vienen manteniendo y las acciones que viene desarrollando el gobierno de la provincia, tendientes a apoyar al sector privado para que mantengan las plantas de trabajo, para que incrementen a sus trabajadores, como el proteger empleo, el San Juan Trabaja, líneas de crédito a tasas subsidiadas, el hecho también de tener la provincia un estatus sanitario donde se ha mantenido un equilibrio entre cuidarle la salud a los sanjuaninos, pero también cuidar la economía, y bueno, donde hoy por hoy todas las actividades económicas están en funcionamiento, están abiertas, eso, sin duda, bueno, es una planificación que se ha realizado desde el gobierno de la provincia, que ha salido del acuerdo de San Juan, ¿no es cierto?, que ese gran consenso que se logró para justamente recuperar en la época de pospandemia los niveles de crecimiento que tenía la provincia antes de la pandemia. Claro, sin duda, todas estas actividades positivas que se vienen o que se han llevado acá a la provincia de San Juan, también lo avisó allá para seguir trabajando el año que viene, seguramente hay algunas cosas que quedaron en el camino, por eso seguramente el gobernador Sergio Uñá debe estar ya planificando lo que puede llegar a ser el año que viene a pesar de todo, ¿no? Es así, nosotros, bueno, somos conscientes de que la situación, que hemos atravesado una situación muy difícil, seguimos atravesando una situación complicada, hay sectores que se están recuperando mucho más rápido que otros, otros lo están haciendo de manera más lenta, y bueno, en ese sentido estamos trabajando, estamos elaborando un presupuesto 2022 en base a eso, teniendo en cuenta también que necesitamos seguir manteniendo el equilibrio presupuestario, seguir manteniendo los números ordenados en la provincia de San Juan, justamente para que el Estado siga siendo un Estado presente, que siga generando condiciones para que el que se desarrolle sea el sector privado que en definitiva es el genuino generador de empleo en la provincia de San Juan. ¿Cuándo va a estar ya definido el presupuesto para el 2022, Gerardo? Nosotros venimos trabajando ya en ese presupuesto, venimos haciendo, bueno, ya las estimaciones pertinentes y hemos recibido de la mayoría de las áreas ya los cuadros con sus necesidades, estamos esperando algunas definiciones a nivel nacional que tienen que ver con el tratamiento de la ley de presupuesto nacional, pero bueno, la idea en un principio era los últimos días de noviembre tratar de enviarlo a la Cámara de Diputados, veremos si podemos llegar, todo también va a depender, más allá de que nosotros vamos y seguimos trabajando con nuestras estimaciones, pero todo va a depender del tratamiento que se le otorgue al proyecto presentado por Nación, al presupuesto nacional 2022. Bueno, para este año, el año pasado se finalizó con un presupuesto muy equilibrado, ¿no? Este año debería resultar lo mismo también, ¿no? Estamos en ese camino, el año pasado a pesar de la pandemia, a pesar de la baja en la recaudación, gracias a las medidas de contención del gasto y a los recursos extras que llegaron de Nación por gestiones del gobernador, como la deuda, el cobro de la deuda de vialidad nacional, que había dejado la gestión del presidente Macri, como también algunos ATN que llegaron a la provincia desde el Ministerio del Interior, bueno, logramos hacer un presupuesto equilibrado. En ese mismo camino vamos en este año, estamos siendo muy prudentes en el manejo de los recursos y la idea es justamente la misma, seguir manteniendo el equilibrio, seguir manteniendo el superávit financiero que se viene dando en la provincia de San Juan desde hace mucho tiempo atrás. Gerardo, vos has hablado mucho del tema del crecimiento de las industrias, fundamentalmente. ¿Qué significa para el gobierno de San Juan que ya esté funcionando nuevamente la EMA? Bueno, la verdad que para todo lo que tenga que ver con generación de empleo, tanto lo que es industria, tanto lo que es construcción, digo, es algo que a nosotros nos genera, la verdad, nos pone en un estado de optimismo, ¿no es cierto? Porque eso significa que de alguna manera las actividades económicas en la provincia de San Juan empiezan a caminar, digo, empiezan nuevamente a recuperarse y justamente la industria es una gran generadora de puestos de trabajo. Entonces, bueno, lo vemos la verdad que con muy buenos ojos. Gerardo, en esta ocasión San Juan se ubica en el segundo lugar, entiendo que es Catamarca en primer lugar, pero en la anterior medición era San Juan quien había liderado precisamente esta recuperación económica, ¿no? Es así, digo, en el mes anterior San Juan estaba primera con un 6,6%, ahora Catamarca, por un impulso que ha tenido, ha llegado a estar arriba de nosotros, en aquel momento Catamarca estaba tercero, pero no obstante la provincia de San Juan ha incrementado su variación pasando del 6,6% a un 6,7%, por lo que, bueno, seguimos justamente sumando y seguimos mejorando y, bueno, la idea es que en los meses que quedan seguir en ese mismo camino. Gerardo, algo mencionaba recién usted, ¿cuánto tuvo que ver en todo esto el Acuerdo San Juan? El Acuerdo San Juan fue un acuerdo que se logró, donde se presentaron, se convocaron a todos los sectores de la provincia y de ahí salieron una serie de propuestas que hoy por hoy están todas materializadas en distintas acciones, en distintas leyes, que obviamente están dando sus frutos porque, bueno, es una hoja de ruta que elaboramos entre todos los sanjuaninos porque realmente fue así, fue un consenso, cada sector elaboró su propuesta, se discutió, se trató de articular justamente en los disensos porque no todos los sectores podían estar de acuerdo y de esa manera justamente salieron acciones que ya hoy se están viendo materializadas y están previstos que gracias a esas acciones se recuperen los niveles de crecimiento que tenía la provincia previo a la pandemia. De ahí surgieron un montón de programas como los que yo te hacía referencia recién, que era justamente proteger empleo, el San Juan Trabaja, salió justamente el programa de conectividad que es San Juan Conectada para llevarle fibra óptica a los departamentos más alejados, se disminuyó la presión impositiva en la boleta de la energía y eso también contribuye justamente a generar más actividad económica porque, bueno, disminuye los costos de las empresas, se generó justamente la modificación de la ley de regalías a los efectos de que los municipios que reciben la porción de regalías, bueno, la deban destinar sí o sí a gastos de capital, a construcción de vivienda, a elaboración de proyectos que tengan que ver con el desarrollo de sus departamentos. Todos son lineamientos que han salido de la acuerdo de San Juan y yo creo que es la hoja de ruta de la que nos estamos en este momento sosteniendo para poder seguir en este camino, en esta senda de recuperación económica. Bueno, Gerardo, uno imagina que si se ha logrado esto en una época extraordinaria cuando estamos transitando una pandemia, supone que en lo que viene más adelante esto va a ser todavía más positivo, ¿no? Esperamos de que siga esta recuperación a medida que vayamos saliendo también de esta transición de pandemia, que se puedan generar más actividades que todavía, como usted decía, no están al 100%, ¿no? Es así, en la medida que vamos recuperando el nivel de actividad económica, obviamente esto se va a ir profundizando. Hay cuestiones que tienen que ver con resortes de nación, como podemos hablar de la política cambiaria, podemos hablar del tema de la inflación, que bueno, eso también nos juega de alguna medida un papel complicado, pero aparte de eso, más allá de eso, tenemos que ver la realidad de la provincia de San Juan, en donde yo creo que se encuentra un escalón por encima del resto de las provincias del país. Obviamente faltan cosas por hacer, estamos en ese camino, pero es mucho lo que se ha construido, lo que hemos construido entre todos los sanjuaninos, y yo anhelo y espero que sigamos en esta tenda de recuperación económica que va a venir de la mano de la recuperación del consumo, por lo tanto, vamos a ir justamente mejorando en los niveles que tienen que ver con el comercio, en los otros rubros que por ahí están recuperándose de una manera más lenta. Así es, sin duda lo que se ha logrado en la provincia de San Juan tiene que ver, como dijiste recién, el ordenamiento de los números que maneja la provincia, y bueno, eso ha permitido no descuidar ningún sector y apoyarlos a todos. Es así, es como vos lo decís, se han generado políticas de incentivo, ¿no es cierto?, al sector privado, el Estado viene a generar las condiciones, pero el que se tiene que desarrollar es el sector privado, porque en realidad es él el genuino generador de empleo para la provincia de San Juan. Ojalá que así sea, Gerardo, que terminemos el año con muy buenas noticias, y que comencemos el 2022 con mejores todavía. Mucho mejor. Claro. Así que le mandamos un saludo y un gran abrazo, Gerardo. Bueno, igualmente para ustedes, que tengan una muy buena jornada. Abrazo grande. Gracias. Gracias, Gerardo. Secretario de Hacienda, Gerardo Torre, entonces, con esta muy buena noticia.